Y por supuesto, hablamos de este paisaje blanco con el que amanecimos la mayoría de los mendocinos, menos Sergio Suárez, que no sé qué pasó en Rodeo de la Cruz. No llegó la nieve. Rodeo de la Cruz, que no llegó la nieve. Pero bueno, así son las fotos que hemos estado recibiendo en nuestra producción, muchos televidentes, amigos y demás, que nos envían la fotito de los distintos lugares de Mendoza que amanecieron de esta manera. Sí, imágenes de toda la provincia, de varios de los departamentos, donde hoy el manto blanco, este paisaje realmente hermoso, nos llamaba la atención a todos. Gracias a todos por sumarse, enviarnos al WhatsApp de Noticiero 7 distintas fotografías y videos que lo vamos a reproducir hasta las dos y media de la tarde. Ustedes retratando el momento que creían más importante, viajando en auto, en el patio de la casa, distintos lugares, con este paisaje realmente que nos conmueve y nos invita a soñar. Bueno, ¿qué pasa con el paso internacional? Donde muchos también se preguntan, bueno, desde Gendarmería aseguran que persisten las inclemencias meteorológicas en alta montaña, estamos hablando de nevizcas, bajas temperaturas y visibilidad reducida, postergándose así la reapertura del túnel internacional. Bueno, esto queda sujeto al mejoramiento de las condiciones meteorológicas persistentes, camino habilitado al tránsito con cadenas desde Punta de Vaca hasta Puente del Inca para todo tipo de vehículos. Perfecto, y camino no habilitado desde Puente del Inca hasta Las Cuevas. Hasta Las Cuevas. Más fotografías, las distintas plazas de los departamentos del este, de varios puntos de la provincia de Mendoza, retratando a la gente, ustedes, nuestros amigos televidentes, esta situación que se dio durante gran parte de la noche. Ayer también arrancábamos con el tema nieve. Claro. Agua-nieve en varios puntos de la provincia. Donde también estuvimos hablando con Federico Norte y nos dijo que podía existir la posibilidad por este frente frío de que nevara aquí en el Llano. Bueno, así fue ayer cerca de las ocho y media, por lo menos cuando yo estaba haciendo la comida en casa. Empecé a ver por la ventana esos copitos un poquito más intensos, más grandes, donde daba o indicaba que se iban a empezar a acumular y así fue. Estoy hablando de Carrodilla, Luján de Cuyo. Pero, ¿cómo así? ¿No me creen que estaba nevando o no me creen que estaba cocinando? Claro. Me dicen por la cucaracha, no te creo. No, no, es verdad. Tuve este privilegio. Lo que decimos, esta cara bonita de este frío, ¿no? La cara de la nieve, donde por allí vemos por la ventana, disfrutamos de este paisaje blanco, estamos calefaccionados, abrigados, pero hay distintas realidades. Sí, distintas realidades, distintas problemáticas. Vamos a escuchar ahora este video de Junín, de este contratista, Junín, Junín, de este contratista que lo graba especialmente para el 7. Lo vamos a escuchar, lo que decía. Es muy lindo Mendoza y lo quiero a los mendocinos. Está muy bueno, pobre, planta de uva, plantaciones. ¿Le irá cae bien o mal? ¿Cómo será? Y bueno, espero con todo el respeto que la pasen al video que estoy filmando. Que seguramente que en Tucumán deben estar viendo varios, que me conocen. Está muy bueno Che de Mendoza. Vengan que hay una parte muy buena, muy linda. Estoy saliendo de mi casa, allá para el fondo vivo yo. Estoy saliendo para casas patronales. Tengo la casa del patrón acá en el frente. Está muy bueno Mendoza. Bueno, así lo contaba. Y esta imagen ya es de Maipú sobre Ruta 60. También otro amigo televidente que nos enviaba este video cómo estaba su casa, pero cómo había quedado principalmente el auto totalmente cubierto de nieve. Claro, este es Maipú, el primero junín. Y ahora este en la zona de Maipú sobre Ruta 60. Distintos lugares de la provincia de Mendoza. Reflejando a través de las imágenes que ustedes han tomado. Gentilmente las han enviado al WhatsApp de Noticiero 7. Cómo estaba cubierta la vivienda. Y esta imagen la gente. La gente que nos ha ido enviando sus fotos. Que también le seguimos. Pidiendo o por allí que compartan sus imágenes. La imagen, porque yo creo que todos los que tienen niños, sobre todo, salieron esta mañana a retratar o a poder sacar una fotito. Porque los chicos se ilusionan mucho. Ese paisaje les encanta. Entonces, bueno, todos aquellos que tengan fotitos. Mirá el muñeco. Que las envíen. Ahí está el muñeco que usted no ha podido armar, Sergio Suárez. Me tiene mal eso. Me ha puesto mal. Las palmeras cubiertas. La gente lo que intentó sacar y fotografiar. Sí. Distintas imágenes de toda la provincia. Buscando el abrigo correspondiente para disfrutar de este manto blanco. Recién cuando veíamos Junín, es muy frecuente que por allí escuchemos en Luján de Cuyo, o Las Heras Arriba, o Godoy Cruz, que eso también puede ir al Pedemonte, de que pueda nevar. Pero Junín, Rivadavia, siempre como estar más alejado, no era habitual que compartieran imágenes nevadas. Yo, además, tengo familiares en Rivadavia, que ayer en el grupo de la familia estábamos todos poniendo. Empezó a nevar acá y en Rivadavia decían, no, no. Después, no, fue todo. Impresionante. Empezaron a mandar la foto de cómo cubrió de nieve todo el territorio. Me llamó la atención esta mañana, revisando el WhatsApp con el equipo de producción del 7, la gran cantidad de fotos de la zona de Junín, de la zona este, San Martín, Luján, Departamento de Las Heras, y otras partes de la provincia, donde fue intensa la nevada. Y la gente, bueno, buscando el abrigo correspondiente, retratándose, armando este muñeco de nieve y, gentilmente, enviándonos las fotos al WhatsApp para luego mostrárselas a todos ustedes.